Y entrando como un obús, que te lo juro de verdad María Jesús, el inconmensurable Nino Bravo, que viene a contarnos que con los recortes en la sanidad le han quitado las urgencias que tenía cerca de su pueblo. Qué recortes más majos, ¿verdad? Si es que esto es una barbaridad. En un pueblo de Oregón es donde vivo yo, bastante a gusto. Aunque debo de admitir que últimamente me he dado algún susto. Mi madre está ya mayor, tiene alta la tensión y tiene anemia. Y alguna noche sí, se encuentra malgrita de esta manera. La médica, llama a la médica, anda, coge el móvil y llama a la médica. Él me está dando un torzón, llama a la médica. No sé qué es lo que ha pasado en el pueblo de Alao, había urgencias. Pero ahora las han quitado que dicen que hay que ahorrarme a qué ocurrencia. A dónde la llevo yo, si tiene algún dolor o un mal cardíaco. Si ahora resulta que el ambulatorio está a tomar por saco. La médica, llama a la médica, anda, coge el móvil y llama a la médica. La médica, anda, coge el móvil y llama a la médica. Es esta isterica. ¡Esta isterica está isto, heróna! ¡Esta isterica está!